En el vídeo de hoy os voy a explicar la diferencia entre lo que es un talismán a lo que es un amuleto. Hay gente que los une, dice que indistintamente amuleto y talismán, pero hay grandes diferencias entre uno y otro. Vamos a empezar con el tema de lo que son los amuletos. Los amuletos es cualquier objeto que la persona considere que le trae suerte, que le proporciona a lo mejor paz, tranquilidad, salud. Yo tengo objetos como podría ser, yo que sé, el pentagrama, un pentagrama o objetos, pues yo que sé, algún tipo de medalla gizia o alguna cosa de estas, sería un amuleto. El pentagrama este mismo, a ver, está un poco trabajado con el tema de la magia, pero no deja de ser un amuleto. Es cualquier objeto que vosotros penséis que os puede traer lo que he dicho, suerte, salud o lo que sea. Muchas veces los amuletos son de gente que te da, pues yo que sé, una monedita, la abuela, la abuelita o la mamá que te da, pues a lo mejor una medalla de alguna virgen. Entonces, eso sería lo que es un amuleto. Es un objeto que en sí no está cargado de magia, aunque lo podemos cargar nosotros con nuestra energía o con la energía que queramos, pero es un objeto que puede ser comercial, antiguo, de la familia o lo que sea, pero que creemos que nos proporciona suerte y pensamos que tiene esa carga que nos proporciona, pues esa paz, esa protección o lo que sea, y esa fuerza lo carga y ese amuleto nos dará, pues lo que pensamos. Ya sabéis que hay personas que a lo mejor van a los exámenes, van con un amuleto determinado, con una pata de conejo, porque consideran que eso les trae suerte. Pues eso es un amuleto. En cambio, el talismán es algo más complejo. Un talismán es aquel objeto que ha estado fabricado y consagrado a partir de las artes mágicas. Es decir, ahora no se lleva mucho, pero es una cosa que yo le doy una importancia enorme, que son los talismanes hechos con papel de pergamino. Si vosotros compráis papel de pergamino natural y hacéis la serie de símbolos, ya sea un pentáculo, un pentagrama, que le pongáis, yo que sé, unas palabras de poder, y lo hacéis con tinta, escribís, lo dibujáis con tinta completamente natural que vosotros mismos preparéis, que lo consagréis a lo mejor en una noche determinada, con una luna determinada, en un día determinado. Eso ya es un talismán. Porque es algo que habéis fabricado y es algo que lo habéis hecho por magia. Lo habéis cargado con una ceremonia. Y eso es un talismán. O sea, cuando alguien os venda talismanes, te vende un talismán, a veces en tiendas esotéricas, no hagáis caso. Eso serán, como mucho, amuletos. Aunque los veáis dentro de una bolsa, porque muchas empresas comerciales lo que hacen es que ponen, como os he enseñado, un pentagrama dentro de una bolsita que parece que hayan hierbas y a lo mejor hay un papelito con una oración determinada y lo están vendiendo como talismán. Eso no es un talismán. Como mucho, es un amuleto y la fuerza se la vas a dar tú con la fe que tengas que eso te va a servir para algo. Pero no es un talismán porque eso se fabrica a grosso modo, o sea, se fabrica a nivel industrial y no creo que ninguna tienda haga pues ceremonias de noche, columnas determinadas y lo cargue además el talismán. Cada uno debería hacer sus propios talismanes. El hacer que una persona te haga un talismán tiene que ser un brujo, una bruja, que tengas confianza, que sepa, que sepas tú verdaderamente que lo va a hacer y que no te va a quitar la plata, no te va a quitar el dinero por algo que a lo mejor lo ha hecho en cualquier momento, con cualquier cosa y que en verdad no esté cargado. Pues esa es la diferencia principal entre el amuleto y el talismán. Es decir, el amuleto es cualquier objeto que creáis que os va a dar suerte, salud o lo que sea y el talismán es aquello que habéis preparado vosotros con una determinada luna, con una ceremonia, que habéis hecho una invocación. Eso es un talismán. Así que quedan aclaradas las dudas que tenían algunos de los seguidores de Misterios y Secretos y bueno, espero que podáis seguir con además sería bueno que me explicarais pues qué amuletos o qué talismanes tenéis y pues no sé, anécdotas o cosas que os pasan, ¿no? El tema de que si lleváis una determinada, un determinado objeto, incluso el tema de la vestimenta. Hay gente que dice, no, es que yo cuando... Yo tenía un amigo que tenía una camisa que era la camisa para ligar, para conseguir chicas. Él estaba convencido que cuando se iba a la discoteca, cuando se iba a un boliche, se iba con la camisa, con esa camisa, tenía más suerte con las chicas y ligaba más. Lo que él posiblemente no sabía es que su mente sabía que al ponerse esa camisa, cogía, él tomaba más fuerza, ¿vale? Y hacía que esa energía, esa fuerza, lo hacía pues que tuviera ese magnetismo y esa magia especial para conseguir el amor. Pero bueno, el amor o lo que fuera, ¿vale? Pero para él esa camisa le traía suerte. Por tanto, esa camisa hacía el juego de amuleto. Así que me gustaría escuchar pues qué objetos tenéis vosotros que os traen suerte en vuestra vida. Que nos ha hablado Pedro Poc y nos vemos en próximos vídeos. Ayúdame a dar a conocer este vídeo. Dale al like al dedo. Luego lo compartes en Facebook y en Twitter y en tus comunidades online. Tu alma estará protegida. Te lo prometo.